Presidente, mi compañero de vida, esta fe es la de Juárez Morales. Ahora Ignacio, me voy a dar la gran responsabilidad de elegir al Ejército Nacional. Mi hermana esposa, Rafaela, la patria me llama, la patria me llama, el Ejército Nacional no tiene la obligación de vencer, pero tiene el compromiso profundo, el compromiso profundo de defender y de perder con dignidad. Hace tiempo, que el país prepare su defensa. Queremos decirles, el general Ignacio Zaragoza va a ceder, la palabra a los francés. ¡Hálate! 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 ¡Háganlo! 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 La intervención es un hecho inevitable, los buenos donos deberían estar en libertad para aceptarla. Me parece absolutamente necesario el restablecimiento del orden de las puertas. Una monarquía sería lo más propio y apoderarnos de los recursos de México Esa abundancia de terrenos planos, de límites negados por la naturaleza Tienen minas abandonadas, tendremos que civilizarlas y explotar esos recursos En cambio a usted, General Corencez, el mando a nuestro ejército francés Haga saber a esos mexicanos que somos la nación más grande y civil Y que las civilizadoras el mundo haya conocido jamás Así lo hará su majestad la Policía III, hoy conquistará México La bandera francesa se ha plantado en suelo mexicano y no retrocederá Que los suspecratos se atrevan a combatirla Que los hombres honrados la toquen como una bandera amiga ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! Entre el gobierno mexicano y nosotros está declarada la guerra ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! ¡Ignesto Saragossa! ¡Acepta la guerra! ¡Pero la acepta con honra y con gloria! ¡De saber lo han cumplido fielmente en su palabra! ¡Soldados de Saula y Canco en Zaragoza! ¡Los franceses han calentado los preliminares de la soledad! ¡En breve, señores! ¡En breve, el ensayido del Señor! ¡A la latir, los pechos de los hijos de Anagua! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡A la latir, los pechos de Anábal! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Los franceses han cumplido los destinos de Napoleón! ¡Marcharemos sobre México! ¡Porto que ambos en su honor! ¡Ahí van las flores de las bellas maravillanas! ¡No crean a nuestro paso! ¡Viva México! ¡Los franceses son tan superiores a los mexicanos, en raza, organización, destino y moral! ¡Que el hermano de nuestros queridos soldados ya se encuentran en México! ¡Los franceses son tan superiores a los mexicanos, en raza, organización, destino y moral! ¡Soldados! 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 ¡Que han portado como héroes, combatiendo por la reforma! ¡Que han portado como héroes! ¡No una individualidad en esta! ¡Han doblegado la seguridad a nuestros enemigos! ¡Hoy van a luchar por un objeto sagrado! ¡Van a luchar por la patria! ¡Y yo, el general Ignacio Zaragoza, les prometo, en la presente jornada, que conquistarán un día de gloria! ¡Nuestros enemigos! ¡Nuestros enemigos! ¡La Francia! ¡Son los primeros soldados del mundo! ¡Pero, pero ustedes, amigos, soldados, son los primeros hijos de México! ¡Soldados! ¡Fuego en su frente! ¡Fuego en su frente! ¡La victoria y la fe! ¡El general Ignacio Zaragoza! ¡Fuego en su frente! ¡Que viva la patria! 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 ¡Que viva la pat ¡Viva México!